Bajar entre la pelota, flambaleando y a los dos, con una broma de pelo, matando como un hija, que mirando a la tierra somos todos los hijitas, sentimos en eso como un hija, con una pelota de la mamá, y la voz incomula, en una pelota de nuevo, matando como un hija, un hija y el sexo de la herida, le digo tocando la sol a la luna, la estrella es un puente con chimera, en una pelota de nuevo. Así que bueno, llegaron a la casa de la luna, la luna nos invitó a tomar un periódico, y entre tantas historias, tantos cuentos y versitos, la luna me mandó esta hermosa canción. ¡Suscríbete al canal! 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 se nos llevan fácil. De la luna viene el pan, a robar un piso de montilla el jardín. De la luna viene por allí, subimos lo diciendo que es así. De la luna viene el pan, se nos llevan fácil.